El evento es el viernes 10 de junio, estamos invitando a todo San Carlos y a toda la zona de influencia. En realidad lo que estamos celebrando es la incorporación de cerveza artesanal Etel a las canillas del Restobar. Y bueno, para eso queremos hacer un evento especial, que sea una noche especial, diferente. Y invitamos a la gente de Sonoman, que es una banda de Galvez, una banda muy reconocida, una banda que ya ha tocado en bares reconocidos de Rosario y que tiene un reconocimiento por parte de los seguidores de Soda, porque realmente es un muy buen homenaje y un muy buen tributo. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo va a comenzar el espectáculo? Está programado entre las 23, 23.30, sobre todo porque es un viernes, no es un sábado, por ahí hay gente que trabaja, pero bueno, la idea es más o menos que ronde en ese horario, entre las 23 y las 0 horas. El espectáculo va a tener aproximadamente una hora y media, lo vamos a ir viendo, pero es un muy buen show. Ven, no seas tan cruel, no busques más pretextos. Tus ropas caen lentamente, soy un espía, un espectador, y el ventilador desgarrándote, sé que te excita pensar... Sí, la idea es que la gente reserve con anticipación, porque bueno, ya estamos tomando reservas y ya hay muchas reservas. Eso lo pueden hacer al WhatsApp del Resto, que es 41-6486. Y si quieren ya reservar con algún menú, también es factible, digamos, esa noche vamos a estar con un menú reducido, que va a ser todo lo que es pizza, picadas, hamburguesas, y va a haber un plato de roll de pollo, que si la gente ya lo quiere reservar con ese menú, lo puede hacer como para ya ir organizándonos de una mejor manera. Porque el menú reducido tiene que ver con que necesitan ser expeditivos. Sí, 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 porque se espera mucha gente y bueno, la idea es que todos coman en tiempo. Muy bien. ¿Se tiene un costo el derecho de espectáculo? El derecho de espectáculo es de 200 pesos, es a partir de mayores de 18 años y bueno, seguramente va a haber algún premio, va a haber premios, pero en realidad lo que vamos a estar haciendo es regalando vales de media pinta de cerveza artesanal, así que digamos que es un canje. Muy bien. Vale mencionar lo que comentabas al comienzo de la entrevista. Esta es una de las tantas propuestas en el marco de unas modificaciones más ambiciosas que tiene el Resto Baja. Sí, 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 la verdad que bueno, esto es parte de un proyecto a largo plazo, de una apuesta en valor del Resto, que obviamente es un proyecto que está apoyado y con mucha colaboración de parte de la comisión directiva y de la asociación mutual, que también siempre están aportando y apoyando al club. Y bueno, ahora hoy en día por ahí no son obras que estén muy visibles, por ahí los que son clientes habituales del Resto han visto que un par de días no se ha trabajado o siempre hay gente trabajando en obra y por ahí pedimos las disculpas, pero es todo en pos de ofrecer un mejor servicio. Muy bien. De hecho, la incorporación de la cerveza Etel es gracias a la compra de una cámara, de una nueva cámara que alberga hasta seis barriles con una chopera de seis picos. Entonces vamos a estar ofreciendo cuatro variedades de Etel, entre las que está la dorada Pampiana, la Irish Red, la Robust Porter y una cuarta variedad que vamos a ir rotando dependiendo, digamos, las nuevas variedades que tienen nuestros amigos de cerveza Etel, que puede ser una Hopi Golden, una APA, una IPA. Siempre va a haber una cuarta opción nueva para que la gente pueda disfrutar y deleitarse. Todo esto ya va a estar previsto y a disposición para el viernes. Esto ya va a estar el viernes, ya va a estar a disposición de los cerveceros.